Quiero presentarles una iniciativa que tiene la Fundación Microenergía de ACCIONAC y lleva a cabo el proyecto Luz en Casa. Para esta iniciativa que impulsa la tierra en México, yo quiero que venga aquí al escenario, por favor, Felipa García, que es una beneficiaria de este proyecto, y también en conjunto con Enrique Toledo, que él es el gerente de ACCIONAC Microenergía México. Ellos nos van a platicar un poco de la bella labor que hacen en el Estado de Oaxaca y de esta iniciativa que nos va a ayudar mucho a México. Adelante y, pues, acompáñenos acá en el escenario, por favor. Ellos ya están por acá. Adelante, por favor. Bienvenidos. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hoy, un día bastante importante y emotivo, vamos a dar a conocer una iniciativa de ACCIONA que está enfocada a llevar energía eléctrica a las poblaciones rurales, aisladas y con una dispersión de viviendas en México. Ustedes imaginan que con esta madera todas las noches estas familias la encienden para llevar para llevar una pequeña luz a sus viviendas. Todos los días tienen que encenderla para poder acrecentar algunas horas para iluminar su pequeña vivienda. Quiero decirles Quiero decirles que en México cerca de tres millones de mexicanos no gozan de energía eléctrica. No son beneficiados con redes eléctricas que pudieran llegar hasta sus viviendas. Obviamente ahí no podemos hablar siquiera del iPhone. En México existen cinco estados con un rezago de electrificación bastante importante. Sin energía eléctrica es imposible generar bienestar dentro de estos hogares. Oaxaca Veracruz Chiapas y Guerrero son de los estados que tienen un mayor rezago en electrificación rural. Acciona crea la fundación Acciona Microenergía en el 2008 y en el 2012 crea Acciona Microenergía México. Tuvimos sabiendo enfocar una estrategia para poder llegar a electrificar viviendas en el estado de Oaxaca. Más de 45 mil oaxaqueños carecen de esta energía eléctrica. Más de mil poblaciones legalmente constituidas no tienen acceso a la energía y decidimos comprometernos para poder generar y llevar esta energía eléctrica a estas poblaciones. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo Lo hicimos a través de la inquietud de Acciona, lo hicimos a través de la colaboración del gobierno del estado de Oaxaca a través de la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional y de la Agencia Mexicana Internacional para el Desarrollo? Juntos llevamos energía ahora mismo a más de 3 mil 500 familias en el estado de Oaxaca. Algo así como 15 mil oaxaqueños que hoy pueden encender una pequeña lámpara y han dejado las velas, han dejado las veladoras, han dejado los socotes, han dejado de inhalar humo, se han incrementado las jornadas diarias, han podido acceder a tener la posibilidad de leer, de hacer las tareas. Estas poblaciones se encuentran en lo más recóndito de las montañas de Oaxaca, ahí donde el vehículo no llega y donde personas como Felipa tienen que caminar horas para poder allegarse de materia prima o sus hijos ir a la escuela. ¿En qué hemos contribuido? ¿Cuáles son los resultados que hemos encontrado? Seguramente entenderán que con el uso de las velas y las veladoras, de la gasolina, del petróleo, del diésel, para llevar esa pequeña luz a esa vivienda, se considera un gasto energético importante. Hoy estas familias han dejado de generar gastos para llevar luz a sus viviendas. ¿Por qué? Porque les hemos suministrado pequeños sistemas fotovoltaicos de tercera generación y de alta tecnología. Hoy estas familias han dejado de emitir CO2, han dejado de tirar alrededor de seis toneladas de baterías o pilas al subsuelo y obviamente han incrementado sus jornadas y consecuentemente sus actividades secundarias se ha considerado bastante importante en estas viviendas. Tenemos la meta fijada para este 2016 de llegar a siete mil quinientas viviendas en el estado de Oaxaca para beneficiar a treinta mil oaxaqueños que hace un par de años no tenían energía eléctrica. Hoy en día les puedo decir que me agrada y me enorgullece estar aquí porque estamos colaborando con la tierra estamos colaborando con un ser humano que nunca se imaginó podía tener energía eléctrica. Por ello y para ellos lo que más importa es que ahora tengan energía eléctrica. Muy buenos días mi nombre es Felipa García Aguirre vengo del Paraje La Libertad la comunidad Paraje La Libertad pues vengo a dar mi testimonio que vengo a dar mi testimonio que pues antes nosotros estábamos sin energía que es pues ahorita tenemos el programa Luz en Casa que pues tenemos vamos a cumplimos el año del marzo el 10 de marzo cumplimos el año que recibimos el programa Luz en Casa pero en primer lugar antes de recibirlos estábamos usábamos el candil usábamos las velas usábamos las baterías porque pues no había como alumbrarnos en la comunidad y luego también para que los niños estudiaran pues teníamos que utilizar el candil para que ellos hicieran su tarea para que ellos hicieran su actividad cuando les dejaba el maestro pues las tareas y empezamos nosotros a solicitar energía eléctrica solicitudes y solicitudes y nunca obtuvimos el apoyo y ya este en el 2014 estuvimos yendo a solicitarla y cuando nos nos invitaron a una reunión sobre el programa Luz en Casa nos dijeron mire esto es así trae dos focos y este una lámpara de mano y como yo represento a la comunidad del paraje La Libertad yo fui con ellos con los ciudadanos y me dijeron ellos pero que esa era realidad ya cuánto tiempo llevamos solicitando la energía eléctrica y vemos en ningún momento tenemos respuesta le digo pues vamos a confiar en que pues este programa es nuevo vamos a a dar nuestro documento lo que nos pedían pues lo más importante que nos pidieron era la credencial y el cur le digo pues no es tanto vamos a solicitarla y ya este tuvimos una reunión todos y les comuniqué a ellos ya después nos fuimos otra vez a otra reunión de Luz en Casa entonces les dije yo que fueran para que les dieran la plática ellos mismos a los ciudadanos y ya los ciudadanos se reunieron y tuvieron la plática y pues ahí quedaron este animados y ya después tuvimos seis meses esperando para que nos llegaran este los el como lo que es acción a los como se llama los paneles estuvimos esperando seis meses y ya este pues ellos dicen no pues si fue realidad estuvieron contentos y ya este cuando llegaron pues se instalaron instalamos uno primero y ahí estuvimos con los que el ingeniero que fue y aquí este ya después fue el ingeniero aquí el ingeniero Toledo era Enrique Toledo y así este ellos estuvieron contentos porque dicen no pues ahora ya va a cambiar nuestra manera de vivir nuestro sistema de estar ya no vamos a ocupar lo que es este el petróleo lo que es la veladora las pilas para alumbrarnos a hoy pues ya hemos cambiado mucho nuestro sistema de vivir porque ahorita los niños cuando ya les dejen la tarea ellos la hacen la tarea se prende el foco a las siete de la vamos a las siete de la noche ya es tarde y ya ellos empiezan a hacer la tarea y este cuando la terminen pues cuando tienen mucha tarea el niño pues él hace hasta las siete nueve a las diez de la noche se está apagando el foco y sigue alumbrando los focos así que nosotros estamos muy contentos todos los de la comunidad porque hemos visto una ahorita estamos viviendo otra vida más mejor porque ya no estamos utilizando el humo ya no estamos respirando ese humo en nuestras casas así este el niño que se va ahorita a clases mi hijo pues ya él se va a clases nos levantamos a las cuatro y media de la mañana para hacer la actividad y él se va a clases a las cinco y media para que él llegue temprano a su nivel donde está estudiando y el niño se va una hora para que llegue a donde va a estudiar y todo el día ella después regresa otra hora para que llegue a casa y pues nosotros estamos muy contentos por la energía que es ahorita muchas gracias así que yo les doy gracias a todos y les animo gracias que los que no tienen luz pueden confiar que si este nos da mucho luz así que les doy muchas gracias a todos aquí al programa también que es el programa Luz en Casa y aquí al ingeniero Enrique Toledo y a los demás que pues así muchas gracias muchas gracias muchas gracias de verdad a Felipa García y al ingeniero Enrique Toledo por esta gran iniciativa que va a ser la diferencia en nuestro país muchas gracias de verdad bueno gracias gracias disfruten el evento gracias gracias